Bueno, bienvenidos una vez más. Voy a hacer un unboxing de este mouse vertical o mouse ergonómico. Lo hago porque me molesta no encontrar en internet las cosas que quiero comprar o que busco. La realidad es que yo tenía el típico mouse Genius. Se me cayó, se me rompió. Dije, bueno, le voy a dar una oportunidad de comprar estos nuevos mouse que son ergonómicos. Así que me compré Philips, que es una marca que hasta ahora siempre me resultó buena. Esta es la caja. Bueno, ahí donde lo compré, no mucho más, así que vamos a ver qué trae. Trae el mouse que ahí vamos a ver. La pila, buena onda. Las instrucciones. Y el mouse en sí mismo. Ruedita. Botoncito que ya vemos para que funciona. Los dos botones de acá. Prendido y apagado. Y acá, según el manual, que yo ya lo estuve chusmeando, se saca y está para poner la pila. Y guarda la tapita USB. Vamos a poner la pila y enchufarla. Ahí lo conectamos. Lo reconoció. Vamos a prenderlo. Y tenemos un... Vamos a ver la superficie que es blanco. Y voy a mostrar las instrucciones. El mouse. Un poco ahí. Y a ver. Es cómodo. Realmente es cómodo. Es mucho más natural el movimiento de la mano. Este... Se ve ahí la ruedita y demás. Les voy a dejar un video de las ventajas de este tipo de mouse. Pero yo no soy gamer. Lo uso solamente para... Para trabajar. Que paso varias horas frente a la PC. Y nada. Quería mostrarles. Porque como decía. Me molestaba no encontrar... Este... Este mouse. Ningún video. Ni referencia. Ni unboxing. Así que no mucho más que eso. Ahora voy a ver si configuro los botones y demás. Y les muestro. Bueno. Este mouse trae... Este... No sé si se ve ahí. El botón de DPI. Eso es... Mejora. Según lo que leí. Este... Mejora. Cuanto más DPI. Mejora ese movimiento. Más sencillo ese movimiento. Y para los botones que trae. Estos dos botones que trae... Acá. Este... Esto no sé si se ve bien. Pero son estos dos botones que están aquí. Acá. Este... Hay que usar un programita. Yo tengo Windows 10. Y bajé este que es el Mouse Manager. Y lo que me permite es este... Poner acciones. O elegir algún tipo de... De acción o... O programa que puedo... Poner. ¿Sí? Este... Nada. Yo lo voy a configurar. Lo voy a probar. Y les voy a dejar... Por último el enlace a un... A unos videos que muestran... Cómo funciona este tema del mouse vertical. Hay uno muy conocido. La marca Arker. Pero bueno. Estaba caro. Yo este lo compré. Porque repito. Los productos Philly son buenos. Tienen un precio razonable. Y me sería mucho más barato que un Genius. O el Anker. O otro. Así que nada. Se los dejo. Ahí para que se... Que lo puedan... Que lo puedan ver. Y con esto finalizo... Un poco este video. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Me dejan los comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.